Entonces, nuestro recorrido fue con esa finalidad, poder determinar cuáles son los aspectos en los cuales vamos a trabajar y de hecho ahora lo estamos haciendo dentro de la comisión, estamos trabajando en esta ordenanza en la que podemos determinar cuáles son las necesidades reales que tiene nuestro cantón. Hemos determinado el mal uso de la vía pública en sí, existen vehículos que se estacionan en los lugares que no están permitidos, pero sin embargo no existe un correcto orden de parte quizás de la municipalidad mismo en sí o también en el caso que se quiere de la Policía Nacional para que nos ayuden con este orden. Esperemos que ya este mes podamos ya culminar con esta ordenanza y poderla aplicar al 100% en la que podemos determinar cuáles son los lugares adecuados que podemos estacionar, tanto transporte público, transporte privado y poder tener un orden en este cantón. Si bien es cierto, no existe un desorden en nuestro cantón, pero lo que queremos es evitar que exista quizás a futuro un caos vehicular o un caos también en lo que son las ventas que se están produciendo quizás en las avenidas o en las veredas en las cuales no están permitidas o no tienen su permiso de uso y ocupación de la vía pública. En cuanto a transportistas, ellos tienen un permiso de operaciones en el cual se les otorga el número de unidades que tiene cada compañía para poder estacionarse. Creo que con esta ordenanza nuestra finalidad es dar cumplimiento al mismo. En cuanto a comerciantes, lo que estamos buscando es alternativas en las cuales nosotros podemos a ellos colocarles en un lugar específico donde no vamos a intervenir su desempeño, porque lo que todos queremos y lo que queremos en Girón es que exista mayor comercio y en sí el comercio lo que nos atrae es mayor turismo. No es que hemos determinado ya, pero existe la posibilidad de que se pueda hacer un tipo de parqueo tarifado en los días de ferias, feriados o en días festivos dentro del cantón para evitar esta situación y hacer respetarlo. Nosotros ahorita estamos ya en el análisis final de la ordenanza, en la revisión final para pasar al departamento de legislación, el cual ya nos podrá expedir esta ordenanza y socializar con los entes respectivos como son el comercio y también el medio de transporte. Lo que sí queremos es que la ordenanza se la ejecute en lo mayor posible y eso es creo que la realidad que todos queremos en un 100%. Nosotros tenemos la comisaría municipal, quien nos estará apoyando en el cumplimiento de esta ordenanza o en el ente que le corresponde, en el caso de la policía, también coordinar con ellos para que se pueda dar cumplimiento. Desde la unidad de tránsito se le ha propuesto que haga un estudio de lo que son las áreas comerciales en sí para que ahí se pueda determinar cuáles son las áreas de parqueo exactamente porque nosotros estamos concentrando todo lo que es en sí el estacionamiento vehicular en el centro del cantón y las afueras del cantón donde también existen comercios los estamos dejando sin oportunidades quizás para el libre comercio porque nos estamos concentrando, como digo, solamente al centro cantonal. Yo nada más hacerle un llamado muy especial a la ciudadanía para que hagamos el correcto uso de la vía pública de nuestro cantón en cuanto a lo que son las veredas, dejemos el libre tránsito al peatón para que pueda, valga la redundancia, transitar normalmente y hacer uso correcto en sí de la vía pública. Igual a los medios de transporte, respetar lo que se le da en el permiso de operaciones que se les otorga, el número de unidades, respetar este espacio que se les da.